Si hay un antes y un después, sobre todo en cuanto a la institucionalidad del país, es decir, ha sido todo un reto a la institucionalidad del país. Entonces, aquí ha habido una tensión constante entre los grupos de poder económico, político, quedándole bien a los inversionistas extranjeros y otro sector del país que rechaza ese tipo de actividad, que rechaza ese tipo de inversión. Y entonces el campo de batalla no ha sido, aunque en algunas oportunidades tal vez ha sido la calle por manifestaciones y eso, ha sido el campo jurídico. Y claro que marca un antes y un después. Si Apreflofas tiene 25 años de trabajar y la lucha tiene 18 años, inició hace rato. Entonces, tanto en el asunto temporal como en el asunto de las implicaciones que está teniendo los resultados, que va a tener los resultados de este juicio, creo que es la más importante, aunque hemos tenido otras desenlaces importantes, como la construcción de una nueva ley de vida silvestre y la protección de los bosques de Osa y otros, que antes eran como los puntos de referencia de los logros de Apreflofas, yo creo que ahora en adelante hay un antes y un después de esto. Creo que sentí que había sido una broma del destino cuando, siendo presidente de UNOVIDA, tuve que escribir un correo indicándole a toda la gente que la destrucción del bosque había empezado. Ahí sí sentí que era una broma del destino. O sea, que tantos dirigentes que ha habido en la zona norte, en el Frente de Resistencia contra la Minería, durante tantos años, no hablando de 25 años de resistencia, y saber que nunca habían podido hacer nada, y que justamente estando, digamos yo, en la presidencia de UNOVIDA, y como en la cabeza de todas esas organizaciones, se empezara la tala del bosque, sí fue una broma del destino. Bueno, ahora no se sabe, es decir, esto tomó unos rumbos totalmente inesperados, yo jamás me imaginé que cuando se impuso el recurso de amparo fuera a tomar los vuelos que tomó, y ahora parece que las cosas pasan por algo, ¿no? Bueno, yo sigo en la docencia, en las universidades, trabajo en las universidades, y me encanta estar en contacto con los jóvenes, es una enorme oportunidad estar en contacto con los que van a ser los tomadores de decisiones, lógicamente siempre los trato de atomizar con el tema de la conservación, y entonces en ese sentido para mí, ah, bueno, estoy también en investigación, lo que es el Caribe Norte, siempre en la línea socioambiental, y entonces creo que tengo muchísimo que hacer, y con esto no quiero decir que estoy abandonando lo que es el activismo, ¿verdad? Pero si fuera así, tendría muchísimo que hacer, y en la misma línea. En realidad es muy interesante, porque, bueno, normalmente el abogado no se relaciona mucho con la naturaleza, este tema de la naturaleza, de la defensa de la vida, de la biodiversidad, es algo que uno trae, no por ser abogado, sino por otro tipo de formación. No me gano la vida con esto, no creo que me la vaya a ganar, es decir, probablemente no me van a contratar las grandes empresas para que los defiendan, entonces no lo veo como una forma de ganarme la vida, en realidad espero simplemente seguirme dedicando a mi oficina, a los diferentes casos en los que llevo, pero para estar bien conmigo mismo.